Gracias. Mis amores, vamos a trabajar una hojita de matemáticas, los retos matemáticos. Usted ya sabe restar, usted es muy hábil y vamos a trabajar. Primero vamos nosotros a hacer las operaciones. Dice, resta y relaciona tus resultados con las tarjetas. ¿Qué vamos a hacer primero, mis niños? Vamos a restar. Aquí usted tiene unos ejercicios, mire, ahí están. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Va a restar, mire, dice veintiocho menos catorce. Usted ya sabe, va a escribir aquí la respuesta en su librito. A ver, le veo. Haga la primera resta, por favor. Veintiocho menos catorce. Usted ya sabe cómo debe hacer. Cuatro para llegar al ocho, uno para llegar al dos. Está facilito. Vamos a hacer primero todas las restas del primer árbol y del segundo árbol, ¿sí? Usted lo tiene más clarito ahí. Por ejemplo, si yo le ayudo, voy a ver si le ayudo solo una, porque usted ya sabe, mis amores, ¿sí? Usted ya sabe trabajar. Aquí, mire. Entonces, aquí dice lo siguiente, ¿ya? vamos a ver. Ahí dice, mis amores, veintiocho menos catorce, ¿cuánto será? Yo voy a hacer la primera y ustedes, mis pequeños, siguen haciendo solitos, porque ustedes ya pueden, ¿sí? Miren. Oh, cuatro para llegar al ocho, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? A ver, primero, recuerde que primero nosotros vamos en cualquier operación, sea suma o resta, primero empezamos por las unidades y después por las decenas, ¿sí, mis niños? Entonces, ocho para llegar al cuatro, ¿cuánto será? Le cojo preso al cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿cuánto me quedó? Cuatro, cuatro, ya cuatro, entonces, pero el cuatro es acá, ¿no? Cuidado, usted se me equivoque, ¿sí? Vamos primero por las, ¿qué? A ver, déjeme ver aquí. Voy a borrar porque primero es, son las unidades, ¿no? Recuerde que primero nosotros vamos por las unidades, ¿sí? Vamos, le veo. Ya. Vamos, aquí. ¿Cuánto sería? Cuatro, ¿verdad? Entonces, usted va a escribir el número cuatro, ¿sí? Vamos, mis amores. Ya, miren, yo digo, cuatro para llegar al ocho, ¿cuánto es? Cuatro, miren, empecé por las unidades, miren, unidades y después empiezo por las decenas, las de decenas, ¿sí? Miren, ¿cuánto es? Cuatro, muy bien, escribo la foto del cuatro, ya. Uno para llegar al dos, facilito, uno, ¿cuánto me quedó? Uno, ¿qué número tengo? Catorce. Y así voy haciendo. Muy bien, por ahí una niña está ahí a pilas. A ver, Alejandro, a guiar, ayúdame la segunda, Alejito, mi niño bello. ¿Ya hiciste la primera, Alejito? Ya, ponme. Ayúdame la segunda, te cuento que me olvidé. Ayúdame, por favor, ayúdame. A ver, lejito, ayúdame. Ocho, tengo seis. Ah, vamos. ¿A quién le cojo preso? A los ocho. ¿A quién le cojo preso, mijo? Seis para llegar al número, al ocho, cógele al seis, cógele al seis, sigue, aquí lo tienes al seis. A ver, álzame tu manito precioso, álzame tu manito, aquí está, aquí está el seis, para llegar al ocho. A ver, después del seis. Saque los deditos, después del seis. Siete y el ocho. ¿Cuánto te quedó? Dos. Dos, pero alza la manito, mijo, alza, dos. Y ahí, facilito. Te tocó una facilita. ¿Cuánto es ahí? Tres menos tres. Cero. Cero. Muy bien, mi niño, cero, cero, no es cierto, el cero. Ya vamos, mis corazones. Ya siga. Recuerden que primero vamos por las unidades, después por las decenas y luego centenas y tenemos tres numeritos, tres cifras, ya. Vamos, mis corazones. A ver, acá, vamos. Anthony, Anthony, Anthony Rodríguez. A ver, ¿cómo haría aquí Anthony? A ver, tres para llegar a qué número. Anthony, vamos. Aroncito, ¿cómo hago la tercera, Aron? Ayúdame, Aron, por favor. Sí, profe. Ayúdame, Aroncito, tú eres pilas. ¿Qué hago mi vida? A ver, aquí. ¿Cómo tienes aún? Muere. Muere. Fofe, ya acabé. Quiero intentar. Quédate, Iker. Cierra el micrófono, Iker. Espera. A ver, Aron, ¿cómo hago, mijo? Muere menos tres. ¿Quién le cojo, mi amor? Seis. Tres para llegar al tres. Al tres. Cógele al tres. A ver, quiero que le cojas después del tres. ¿Qué número sigue? Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. No sé. Nueve. Nueve. ¿Cuánto te quedó? ¿Cuánto te quedó? Cuatro. Seis. Muy bien, Aron. Escribamos el número seis aquí. Me espera, por favor, que estoy trabajando con Aron. Vamos. ¿Qué más hago ahora? Cuatro. 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 ¿Y a quién le cojo? ¿A quién le cojo, mijo? Al dos. ¿Para llegar a qué número? Al cuaco. Muy bien. ¿Cuánto es? Le coges al dos. Cuatro. Cuatro. ¿Cuánto te quedó? Cuatro. ¿Cuánto te quedó? Dos. Dos. Muy bien, dos. ¿Qué número te salió, mijo? A ver, cuéntame, ¿qué número te salió? Veintiséis. Veintiséis. ¿Y cómo se forma el veintiséis, corazón? El dos es seis. Muy bien, mijo. Muy bien. Y vamos haciendo solitos. A ver, hasta ahí les ayudó la profe. A ver, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, mis niños. Vamos. Mande. Mande. ¿Qué bebemos del otro árbol? Que solo tienen cuatro, y al ladito tiene siete, y abajo siete. Ya, y también es una resta, mijo, resta. Yo creo que ahí no tiene número. No tiene número, pero si no tiene número, ¿a quién le vas a quitar? A nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué número? Si tú tienes cuatro manzanitas y no te quita nadie, te quedas con las cuatro manzanitas, ¿cuántas manzanitas tienes aún? Cuatro. 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 Muy bien, mis amores, porque no están disminuyendo, no te están quitando. Cuatro. Muy bien, mijo. A ver, Ike Rodríguez, ayúdame con la última resta. Yo no me acuerdo. A ver, mi amor, ¿qué haces? Nueve menos uno. Ya, ¿a quién le cojo? Al nueve. No, ¿a quién le cojo? ¿A quién le atrapo? Al uno. ¿Para llegar a qué número? Al ocho. No, ¿a qué número, mijo? Mira, mijo, ¿qué número es? Al nueve. Ya, si tú le coges al uno para llegar al nueve, ¿cuánto te quedó, mijo? Ocho. Ocho. Muy bien, mijo, ocho. Tres menos tres, ¿cuánto es? Cero. Cero. Muy bien, mire, y estamos haciendo ahí. Sigan, mis amores, acá. Le espero hasta ahí. Este estaba facilita, ¿sí? Vamos, mis amorcitos, ¿sí? Siga trabajando. Ana y Lema, ¿ya terminaste? No pensé, no pensé que ya terminé. Profesor, lo quería decirle que tengo que hacer en el otro árbol, porque no sé qué poner, porque está cuatro menos siete y abajo está el siete, pero no. Entonces, no es cuatro. Aquí está, mi amor, cuarenta y siete menos siete. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Puede ser una suma, mis amores, ¿qué? Llevando, ¿verdad? Pero aquí, como es una suma sencilla, nosotros vamos a hacerle una sumita muy sencilla. Ya será, ¿verdad? Siete menos siete, ¿cuánto será? El por ocho. Cero. Cero, porque acá, acá abajo no tenemos con quién restar. Mira, acá debajo del cuatro no tenemos con quién restar, ¿sí? Entonces, no tenemos con quién restar. Entonces, nosotros vamos a decir siete menos siete es igual a cero, ¿ya? Y justo lo que le explicaba a mi niño. Si tienes cuatro manzanitas y no te quitan ni una manzanita, ¿cuánto te queda, mi amor? Cero. No, tienes cuatro manzanas y no te quitan nada, ¿cuánto te queda? Cuatro. Cuatro, porque no te están quitando, no estás regalando, ¿sí, mi amor? Entonces, no sabes. Las restas, Jeremy Condor. Rafael, 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 Rafael. Ya, espéreme un ratito. Espéreme en los niños que ya terminaron. Si, esperemos a los amiguitos, ¿sí? Vaya viendo, por favor, si usted hizo bien. Ya acabó, profe. Espéreme, Iker, por favor. Jeremy Condor, a ver, Jeremy, trabajo contigo acá. Treinta y tres menos veintiuno, ¿ya? Tres para llegar al dos, ¿cuánto es, mi hijo? Tres para llegar al tres, ¿cuánto es? Dos. Dos, muy bien. Dos para llegar al tres, ¿cuánto es? Uno. Ya, ¿cuánto te salió? Doce. Sí, número doce, muy bien. Y así. Vamos a tener todos para después unir con las tarjetitas, ¿sí? Acá, vamos. Nayerly, vamos. ¿Cómo sería aquí? Seis para llegar a qué número. Tres. Ya, seis para llegar al nueve, ¿cuánto es? Tres. Tres, muy bien. Tres. Uno menos uno es cero. Cero. Ya, cero. Pero aquí solo le vamos a tomar en cuenta la unidad, ¿sí? Cero. Ya, vamos. Aquí, cuarenta y siete menos catorce. ¿Cuál será? Tres. Tres. Diana, Jerry, por favor, vamos a cerrar la boquita y vamos a seguir haciendo, ¿sí? Ya, me espera. La última hace usted. Ahora usted aquí tiene unos pajaritos, mire, y aquí están los números. Vamos a unir. El veintiséis, ¿dónde encuentro la otra parejita del veintiséis? Vamos con el catorce. ¿Dónde habrá un catorce? Por aquí, ayúdenme a buscar que no lo encuentro. A ver. Viva. No veo. Arriba. Entonces, vamos a unir las respuestas. Mire, voy a unir las respuestas, ¿sí? Catorce. Aquí está el catorce. Vamos. ¿Qué más? El dos, ¿dónde está el dos? Solo el dos, solo va a encontrar el dos usted. Abajo. Abajo, vamos a seguir uniendo, abajo, ya. El veintiséis, ¿dónde está? Ayúdenme, ¿es el veintiséis o no es veintiséis? A ver. Sí, es el veintiséis. ¿Dónde estará el veintiséis? Arriba. Vamos a seguir uniendo, siga uniendo, ya. El seis, el seis, señor seis. ¿Dónde está, por favor? ¿Dónde está, señor seis? No hay el señor seis. A ver, ¿dónde estará el seis o es el ocho? Ah, el ocho ha sido. Vamos, aquí está el señor ocho. Vamos a unirse. Una, por favor. Y así va a seguir usted uniendo, buscando, por favor, la respuesta en las tarjetitas y va a seguir uniendo, ¿sí? Vamos, acá. El cuarenta, facilito, justo aquí, mire, el cuarenta. Matito, ahora ya acabó. El doce. Ya, Mati, vamos a seguir uniendo, Mati. Une, Mati. Ya nos ganaste, Mati. Yo ya. Ya, Mati. Oh, ya nos ganó el doce. Ya, el doce. El trece, ¿dónde estará? No lo encuentro. Ayúdenme a buscarlo al trece. O el trece no hay. A ver. Treinta y trece. Treinta y trece. ¿Dónde está el treinta y trece? Abajo. 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 Ayúdenme porque yo soy media cieguita. Ayúdenme. Ya. Y usted va a seguir, por favor, uniendo las respuestas con las tarjetitas, ¿sí? Pero me falta un número. ¿Dine? Me falta un número, niños. Ayúdenme a buscar un número. ¿Cuál me falta? El trece. Es verdad. Treinta y trece. El trece. Entonces, aquí es cero y acá está el trece. ¿Qué vamos a hacer, mis amores? Miren lo que nos dice. Vamos a coger, por favor, las pinturas. Y dice, pinta según la clave. De rojo los resultados que tienen una decena. ¿Cuál de estos resultados tendrá una decena? ¿Qué número tendrá una decena? A ver. El catorce. El catorce. Muy bien. Miren, porque aquí están las unidades y aquí están las decenas. ¿Pero lo pintamos donde está la suma o dónde está? Vamos a pintar, mi amor, donde está el resultado. Aquí. Aquí. Aquí vamos a pintar de color rojo. El doce también. El doce. ¿Dónde está el pájaro? A ver, el doce. Vamos a ver las. ¿Cuál dice? Las unidades. A ver. ¿Cuántas unidades tiene el número doce? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Cuántas unidades y decenas? A ver. Dos. Dos unidades y ¿cuántas decenas? Y una. Una. ¿De qué color le vamos a pintar? ¿De qué color le pintamos? De rojo, de rojo, de rojo. Muy bien. Estos dos, el número catorce y el doce son de color rojo. Píntale, por favor, de color rojo, ¿sí? Píntale, amor. Mire, ahí tenemos una decena en el número catorce y en el doce. ¿Cuál pintamos? Tenemos el número catorce. A ver, Ismael. El catorce. Espérame un ratito, mi amor. Cevitas. El catorce vamos a pintar de color rojo y el doce, porque dice la orden. De rojo, los resultados que tienen una decena y el catorce tiene una decena y el doce tiene una decena. Le espero hasta ahí. A ver. Le espero. De color rojo, el catorce y el doce. Ya. Vamos a cerrar los micrófonos. Vamos al siguiente. De verde, los resultados que tienen dos decenas. Dos decenas. ¿Dónde estarán los que tienen dos decenas? Ayúdenme a ver cuál será. El 26. El 26. Muy bien. El 26. Vamos a buscarle al 26. ¿Sabes qué color son las decenas de dos? Aquí está, mira. Tiene seis unidades y dos decenas. ¿De color qué? Verde. Verde. Muy bien. Ustedes ya tienen que irse dando cuenta. Verde. Vamos a ver. El 33. El 33, no. El 33 tiene tres decenas. Solo estamos de dos decenas. Vamos. El 26. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Vamos a ver. Ya no hay más. Ya no hay más. Muy bien. Vamos a la siguiente. Dice. Demorado los resultados que tienen. Tres decenas. Facilito. Demorado. ¿Qué número será? ¿Qué número será? El 33. El 33. El 33. Vamos a pintar. ¿Y el 3? El 3. El 3. El 3 es unidad. No, no hay dos números ahí. Solo el 33. El 40. El 40. Unidades y tres decenas. Facilito esto hasta. Y tres decenas. Vamos. ¿Y cuál más será? ¿Habrá otro? No. Ya no creo que hay. O sí hay. Ya no. Ya no. Dice. Ya hay el 4. No. No. El 4 no es. Muy bien. Es el que dice no. Porque estamos con decenas. Aquí en el 33. Mira, corazón. Tienes tres unidades y tres decenas. Vamos a ver en el 40. Si es verdad o no. Dice. De amarillo los resultados que tienen cuatro decenas. ¿Cuál será? El 40. Ahí sí, Ismael. Mira. Tienes cero unidades y cuatro decenas. ¿Quién se acuerda la decena de cuántas unidades estaba formada? A ver. De diez. De diez unidades. La decena estaba formada de diez unidades. ¿De qué color vamos a pintar el número 40? De amarillo. De amarillo. Amarillo. Ya. Álzeme la manito quien ya terminó. ¿Puedo dejar de compartir mis niños? Sí. Sí. Dos y oj.